4 de la mañana en Stuttgart. Cécile Lecom se prepara para el trabajo. La activista se equipa con material de escalada para protestar contra la energía nuclear. Emprende el viaje con otros activistas medioambientales. Organizaron la acción a través de correos electrónicos codificados. Antes del amanecer pondrán en marcha el bloqueo a la central nuclear de Neckar Westheim. Cada minuto cuenta y toda ayuda es bienvenida. Erigen una barricada justo antes del cambio de turno para impedir la entrada a 300 empleados. Cécile es francesa de nacimiento. Antes escalaba en competiciones deportivas. Ahora escala por sus ideas políticas. Este tipo de acciones son para Cécile una medida para presionar, pero también para protegerse a sí misma. Arriba de un árbol o de cualquier otro sitio me siento más segura que abajo, porque no me pueden atrapar tan rápido. En las sentadas la policía golpea a la gente con las porras, a veces sin previo aviso. Arriba la policía no me puede atrapar tan rápido. No hay lugar a una reacción espontánea para despejar el bloqueo. Tienen que reflexionar un poco más sobre lo que van a hacer. En apenas una hora ya está lista la barricada. Cécile y otros opositores a la energía nuclear exigen que se apague la central de Neckar Westheim de inmediato, y no dentro de unos años. Cécile no solo actúa por una cuestión de ideología, sino también por su profesión. Se puede decir que es activista a tiempo completo. Hago esto porque merece la pena. Tenemos que estar aquí. No se va a dejar de usar la energía nuclear si la gente no se mueve. Todos tendríamos que hacer algo para llegar a la masa crítica, no a la de la central nuclear, sino a la gente de la calle, que todo el mundo se implique para lograr el apagón nuclear. Esta mañana la calle les pertenece a los activistas, al menos temporalmente. La dirección de la central y la policía se contienen y les permiten la acción. Para Cécile, una pequeña victoria en el camino hacia la gran meta. No votaré a los políticos que durante cuatro años hacen lo que les place. Reclamo la protección ambiental y el abandono de la energía nuclear desde abajo. Una vez al año se reúnen en Berlín todas las personas que financian a Cécile y otros activistas. Los donantes les dan dinero para que puedan dedicarse a protestar a tiempo completo. Me fascinó tanto el compromiso de Cécile que pensé, se merece que apoye su trabajo. Yo no puedo hacerlo todo, por eso me parece bien tener la oportunidad de contribuir con este tipo de donaciones, para que alguien pueda dedicarse a esto. Cuando Cécile protesta, atrae la atención de los medios y así consigue que estemos más cerca del éxito. Quizás no lo lograríamos si ella no escalara los árboles y se atara. Aquí no se habla de dinero, a lo sumo de que a Cécile le alcanza para vivir y como cualquier ciudadano paga su contribución a la seguridad social. La resistencia y los movimientos sociales funcionan como una cadena en la que cada eslabón es importante. La financiación es una parte y funciona así. Yo me busco un donante que quiera financiar mi labor y él decide si un día quiere dejar de hacerlo. No hay ningún problema, es libre y yo no recibo ningún encargo de hacer algo en concreto. Y así es como esta activista independiente lleva años en Alemania. Cécile aprovecha incluso el viaje a Dortmund, a una audiencia en el juzgado, para protestar contra la violencia del Estado. Sus acciones siempre rozan el límite de la legalidad de la protesta civil. Ahora tiene que responder por el bloqueo a un carguero de basura nuclear el año pasado. Para Cécile, la acusación parece sacada del mundo al revés. Otros activistas acudieron expresamente a apoyar a Cécile en su acción. En la sala de audiencias, la acusada quiere hacer su propia denuncia. Quiere explicar por qué, casi por oficio, bloquea cargueros de basura nuclear y centrales. No tiene miedo a las condenas o a costosas multas. Ya fui condenada varias veces por infringir la ley. Por ejemplo, en la liberación de un campo de transgénicos. En este caso, puse a la venta la tasa diaria de la multa. Pregunté a quién le parecía bien que se luche contra los transgénicos. Encontré a 40 personas que me compraron una tasa diaria y así pagué la multa. El bloqueo de la central nuclear de NECA Westheim no tendrá consecuencias judiciales para Cécile. La dirección de la central tolera la protesta y la policía descartó desalojarlos. La central sigue funcionando a través de una entrada lateral. No obstante, para los activistas es una victoria parcial en la lucha contra la energía nuclear. Y para Cécile, el final de una larga jornada como activista a tiempo completo.